Contra el silencio, todas las voces presenta El arte del antídoto La fotografía no deja de ser el testimonio de la muerte. Immortalizas el pasado. Arterapia El arte te posibilita conectarte con lo más saludable de tu ser. Añoranza Entre ráfagas de plomo, apenas logro distinguir sus voces. Jueves, 19 horas El arte te posibilita conectarte con lo más saludable de tu ser.